¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es lo que más recuerda usted de su infancia, don Guillermo? Y mi madre, como lo digo yo en el libro, era una persona que sabía traer el cielo a la tierra, ¿verdad? Era serena, creyente, amorosa, cuidadosa, paciente. Y las dificultades que se presentan siempre, de todo tipo, con 10 hijos. Y el marido, pues yo veía que le resolvía así, bondado, con paciencia. Y creo que a mí se me pegó algo de esa paciencia y esa fe con que ella veía las cosas. Entonces, una vez nos llevó a los cuatro menores, estábamos muy chiquitos, a hacer un mandado a Concepción de Tres Ríos. Y por abreviar, tomó por un portrero. Y resulta que aparece un toro ahí en la boca. Entonces nos dice, mamá, córranse, meten bajo la cerca. Todos salimos corriendo. Cuando volvimos a ver, mamá estaba frente al toro y decía, Si fuerte eres tú, más fuerte es mi Dios, la Santísima Trinidad me libre de vos. Y fue viniéndose para atrás, para atrás, para atrás y salió tranquilamente. Y yo, no, esto es realmente, qué agradable es andar con uno pequeñito, con la madre, que es capaz así de no salir corriendo ella, de no asustarse, sino de tratar las cosas. Un hermano mío mayor que una vez necesitaba arreglar cosas en la casa, Había que ayudarle, le mandaba, arreglar un tubo, le quería hacerle la rosca, porque antes era muy complicado, los tubos eran de hierro, le había que llevarlo a un taller y el agua estaba saliendo. Y dice, vaya, ligero, sin hablar y de buen modo. Entonces, no entendía, así que, ligero, sin hablar y de buen modo. No hay que perder el tiempo de hacer más modo. Entonces, acostumbrado uno a ser servicial, atento, rápido, en el servicio. Y me parece que, sin darse uno cuenta, pues adquirió esas virtudes o esas capacidades para enfrentar la vida cotidiana. ¿Cuáles fueron los sueños más importantes de Guillermo Malavasi? Pequeñito. Pequeñito y si los logró desarrollar en su vida. Pues miren, no había así como grandes planes, sino que uno veía por los hermanos mayores. Por ejemplo, en mi casa, durante 21 años, hubo uniformes de San Luis Gonzaga, ¿verdad? Entonces, uno entendía, indirectamente, que el camino era cumplir la escuela, yo conmigo San Luis Gonzaga y estudiar. Mi madre fue maestra, entonces tenía mucha confianza y valoraba la educación. Y, por supuesto, no importa qué dificultades, pero estudiar y estudiar, eso es lo que podemos hacer. Sí, cuando salí del colegio, no sé, tuve la idea, la impresión, la necesidad. Y, efectivamente, estuve en el seminario. Y me encantó, le cuento mucho. La vida organizada, lo que aprendía. Un día, el señor Sanabria, a tres de nosotros, nos llamó y nos dijo, van para Roma, ya, al colegio latinoamericano. Es que hace unos tiempos ni de pensarlo mucho, ya fuimos a dar. Cuando estén en el periodo latinoamericano, en esa época, los aviones eran de hélice. Entonces, el vuelo era muy lento, de lugar a lugar, estén en Roma. Y ya me dio la impresión de que nunca más regresaría a Costa Rica. Me dije, ¿cómo me voy yo de aquí a Costa Rica? Pero pasó el tiempo de estudio, me gradué de bachiller en filosofía. Y tuve duda si realmente ese era mi camino o era mi camino. Y me vine a Costa Rica para hablar con el obispo, que era el señor Sanabria. Y cuando llegué, había muerto. En esa época no había departamento de física y matemáticas, sino que solo se enseñaba en ingeniería. Tal vez hubiera habido departamento, me siento atraído. Pero me trajo más de ser profesor. Y existía en la Universidad de Costa Rica la Facultad de Filosofía y Letras, donde se preparaba profesorado. Y cuando ya estaba terminando Filosofía y Letras, fui llamado del Distrito de Costa Rica. Era don Ramiro Montero, el director famoso, don Ramiro de una gran autoridad. Y me pusieron a dar el quinto año. Tomaba estudiantes en ese momento, porque la preparación que traían era esa. Y me encantó. Fui feliz de la vida. Realmente sentí que eso era lo mío. Después me pidieron del Don Bosco, que eran las lecciones, también las estuve dando. Y en 1956 llegó a Costa Rica don Constantino Láscaris con Neno. Don Constantino, al poco tiempo de llegar, pues mostró unas características, una capacidad de trabajo, un dominio del conocimiento de la filosofía, una capacidad didáctica, y un don de gentes, y una bondad extraordinaria. Al punto que don Roberto Morillo llegó a decir que don Constantino pensaba más en los demás que en él. Y tenía que escoger a un grupo de profesores para los estudios generales, y comenzaba en 1957. Entonces don Constantino, cuando iba hasta el seminario, me mandó llamar. Estaba yo en la finca, ahí cortando unas hojas, cuando llegó una cuñada mía en un carro por ahí, me dice, mire, que lo llaman de la Universidad de Costa Rica, don Constantino Láscaris, y bueno, ya me lo bañé, me fui. Yo estuve en el seminario. En el seminario había que oír, pues cada uno debía dar una clase en vivo, y participar en meses redondos, y me pusieron a dar una clase en estudios generales con estudiantes nuevos, delante de todos los que me comenté, comentando los textos, uno de Santo Tomás de Aquino, y otro de Sartre. El de Sartre era, estoy condenado a ser libre, y de Santo Tomás de Aquino, la libertad pertenece a la dignidad de la persona. Entonces, sabía que es un diálogo, y me encantó a las que me dicen, y ve cómo participaban los estudiantes. Entonces, me dice, usted va a ser mi profesor adjunto en filosofía, y va a dar una clase personal, del mismo grupo mío. En el grupo él, había una conferencia que era común a todos los estudiantes. Dos lecciones quedaba él, y una quedaba yo en el curso de él. Y claro, cuando yo escuché a don Constantino exponer en conferencias y clases, yo era un maestro extraordinario, tenía un don de la palabra y los conocimientos. Le digo yo, ¿qué voy a hacer yo? Ahora, ando en la clase a los mismos estudiantes. No había comparación. Pero me dice, usted va a hacer comentario de texto, un texto de caro, no sé qué. Entonces, yo me preparaba, me pasaba toda la semana preparando la clase esta. Y me iba saliendo, y me iba saliendo bien. Cuando don Eugenio Rodríguez Vega fue nombrado contralor de la República, porque casi de inmediato, se presenta la vacante, secretario general de la universidad, y para una reforma, en que al mismo tiempo, vice-rector de la Universidad de Costa Rica. Y entonces, Manuel Formoso y Francisco Antonio Pacheco, que eran compañeros, hicieron gobierno, sus candidatos para esto. Entonces, estuve ahí dos años como secretario general de la universidad. Queda el presidente José Joaquín Trejos. Desde que llevo el trabajo a mi casa, ya electo, me encuentro ahí sentado en mi casa, con el doctor Escalante, el doctor Trejos Escalante, en paz descansa. Don José Joaquín, qué gusto verlo, hacía tiempo no lo veía directamente, había sido el decano y yo secretario, y el doctor Trejos lo conocía un poco menos, pero conocía a personas muy afables, muy buenas. Dice, Guillermo, vengo a ofrecerle al Ministerio de Educación. Ay, don José Joaquín, es que en educación hay muchos problemas. Además, yo estaba muy contento en la Universidad de Costa Rica. Mira, don José Joaquín, en segunda enseñanza, vea usted, y en primaria, es un problema muy complicado. Guillermo, ya usted me está diciendo que los conoce, de manera que no me diga que no, es más, dígame que sí de una vez, porque si no hay mucho candidato ahí, se crean expectativas, yo quiero cortar esto de una vez. Le dieron, José Joaquín, entonces tengo la viaje, se dice, acompáñenme en esto. Y ahí estuve con los de Joaquín. Estuve en los años 66, 67, 68. Y en septiembre de 69, renuncié. Entonces, después de muchos tiempos, ya como un asunto bastante propio, respetable de ellos, pues querían proponer que hubiera un régimen de servicio civil propio para Cargojas. Parecía bien el día. Pero, yo había visto un anteproyecto, y en ese anteproyecto, no se incluyeron 200 días lectivos. Y Costa Rica había firmado, un convenio bajo el honor del país, de cumplir eso. Entonces, yo voy a que ir a reuniones con la gente de ANDE, y de APSE, y me pedí a mí que acompañara en la reunión. Y en una reunión de esas, después de que habían elaborado ese proyecto, los de ANDE, le dijeron a José Joaquín, mire, José Joaquín, nosotros tenemos mucho interés en este proyecto, tal y tal y tal y tal. Y lo que nosotros queremos es que el gobierno no reponga oposición con el Ejecutivo. Entonces, José Joaquín ahí les ofreció, les ofrezco que si ese proyecto sale a la asamblea, yo no lo voy a atar. Y ahí no estaba los 200 días. Y yo como ministro de Educación, pues conocía que se había firmado eso. Entonces, me sentí muy mal. Entonces, al día siguiente, le mandé una nota. Inmediatamente, el Consejo Directivo de Lina, me habían dado buscando, porque el director anterior de Lina, no sé qué enredo tuvo unos bonos ahí en Lina, entonces tuvo que renunciar. Entonces, Don Humberto, una de las piedras, hay otros que formaban parte del Consejo, y ya no venganse para Lina, ayúdenos en Lina. Entonces, me cayó muy bien. Entonces, ¿quién es que mueve para Lina? Me dice, ya tiene razón, está bien. Años después me preguntó, ¿pero qué se fue usted? Todo así, porque usted prometió una cosa que iba a encontrar a lo que yo había tenido como correcto. Cuando estaba yo muy tranquilo, como profesor de la universidad, me encuentro un día en mi casa, al padre Núñez y a don Roberto Murillo. ¿Qué andan? Vengo a pedirle que acepte el decanato de la facultad que vamos a crear, la Facultad de Filosofía y Latras en la UNA. Mire, padre, ya usted me vio como ministro, que yo a veces soy muy luchador, soy muy tenaz, puedo ser incómodo. Sí, sí, eso no tiene importancia, vamos a trabajar unidos ahí en todo, para ser una universidad de excelencia, y nosotros estamos creando allá. Pero me tocó la dicha de fundar la Facultad de Letras en la UNA, soy el decano fundador, y ahí creció, y ahí estuvo como por dos años y medio, tres años. Y luego tuvimos que crear una comisión para poner paz entre la Universidad de Costa Rica y la UNA, y se logró, ¿verdad? Paz, es tener unas reglas comunes. Es que decía, un profesor muy enemigo de eso, de que fueran a colaborar, al descanso, a un Armando Rodríguez, ya murió. En una reunión del Consejo Directivo de la Universidad de Costa Rica, del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias y Letras, ahí estaba Roberto Murillo, decía, yo me opongo a que ningún profesor de la Universidad de Costa Rica vaya a colaborar a Raúl. Y yo le decía, ¿por qué? Bueno, yo soy un profesor que nunca he trabajado fuera de la Universidad de Costa Rica. Entonces, quién sabe qué prácticas tenía que decir un Roberto, ¿ya has trabajado dentro? De que solo existía la Universidad de Costa Rica, recibió un pequeño número de estudiantes y la mayor parte de los bachilleres iban quedando aumentándose en número y eso, claro, creó una presión y una necesidad en los padres de familia que se reunieron en el Colegio Sagrado Corazón, se reunieron e invitaron a varias personas, a don Luis de Maestro Tinoco, a don Alberto Di Mare, a mí y a otros y nos hicieron una pregunta, una consulta. En Costa Rica se puede crear una universidad privada porque tenemos este montón de hijos nuestros que no tienen en campo la Universidad de Costa Rica y hemos editado se puede, el asunto es que con qué figura jurídica se crea, luego la universidad tiene costos altos, en los que son los presupuestos de las universidades públicas, podría ser un sindicato, pero no es conveniente una cooperativa, puede tener debilidades una sociedad o debilidades una asociación, una figura más apropiada, pero vamos a estudiar el problema, vamos a darles una respuesta y en esos días se aprobó la ley de fundaciones, entonces, esta es la figura, nos reunimos durante un año más o menos en la oficina de Alberto Di Mare, que era presidente de ANFE, ahí nos convocaban y se fue elaborando los estatutos y todo, al final fuimos 18 fundadores e hicimos la escritura fundación de la fundación, de la fundación, de la fundación, de la fundación Universidad Torno de Centroamérica. Don Fabio Cardi, si usted de los aspectos legales de llevarlos adelante, de la inscripción de la sociedad, a don Alberto Di Mare, los aspectos administrativos contables y a Guillermo Malabasi, que salga a defender la libertad de enseñanza como pueda de donde pueda, sin más armas que la lengua, la pluma y el carrito que él tiene. Y por fin, en 1976, en agosto, se reúne el primer consejo universitario, se crean los cuatro primeros colegios Universitarias de la Huaca y en septiembre se abren las tasas a la mano de Dios. Don Jaime Barrantes de Tras de Iglesia Santa Teresita nos prestó dos aulas y las tasas se iban a dar allí. Y pues, por razones de comodidad, se echaron a otro lugar a otro lugar y se instalaron hasta nueve veces buscando lugares más apropiados, más adecuados y fue un éxito. Cuando me nombran rector de la Universidad de Santa María de Centroamérica, yo era decano de la Universidad Nacional y llegué a mi trabajo. A las nueve de la mañana se presenta el padre Núñez que es el rector. Me dice, Guillermo, vengo al consejo universitario a preguntarle que a qué hora se va de la universidad. Le digo, ya padre, ya me voy, ya me voy. Y entonces, el ICQ, el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, me había pedido un proyecto de investigación para hacerlo ellos. Le decía, ¿cómo lo quieren? ¿Sencillo o de gran aliento? Me dicen, no, de gran aliento. Yo les he dado el proyecto. Entonces, cuando supieron que ya no estaban ahora, me dicen, ¿por qué no desarrolla usted esta investigación? Yo estuve ahí trabajando un año y pico bastante tiempo y salió un libro muy hermoso, los tomos, lo realicé con un libro bonito, bien elaborado. Y en eso vino la política. Yo me puse del lado de Mario Echandi, y yo, Mario, aquí estamos, yo, Luchando, Luchando, y ahí estaba Don Gonzalo Facio, Joaquín Vargas, Llené, y mucha gente importante. Ya, fue caminando la campaña por todas partes del país. Resulta que yo era bueno para las plazas públicas, ¿verdad? Resultaba bueno. Me ponía un comorador casi de fondo en las campañas, ¿verdad? Cuando me entero con Mario Echandi hablando con los otros, decía, yo quiero que sea Guillermo, hasta que me lo dijeron. Ya la verdad yo no tenía ganas. No, no pensaba en eso. Entonces, tenía un director espiritual en esos días y fui a contarle un poco para que me dijera así que tenía razón. Yo me decía, no, 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 acepte, está obligado. Se presentó el asunto de que los diputados compraban caros e impuestos y recibían 500 litros de combustible al mes. apareció siempre eso que no había correcto. Entonces, presenté un proyecto de ley para retirar eso al suelo. Cuando estaba discutiendo el proyecto de ley hasta el final de la legislatura, don Rolando Lacley, también muy buena persona, muy buen político, dice, mire, aquí se oponen algunos, al final todos terminan comprando carros. Y me sostuve, no compré carros, no usé el combustible. También tuve que he tenido que ser representante de las universidades privadas en el Conexup. Yo fui elegido por el conjunto de universidades privadas durante una vez, dos veces, tres veces, ya no todo año, ya no, no, no más. Y el día que yo salí del Conexup, mire, fue más feliz todavía que el día que salí de la Secretaría de Cultiva. Y entonces, me he consagrado a la OACA como rector desde 1975, de tal manera que han pasado muchos años ya. Cuando fundamos la universidad, se incluyeron allí los valores que la universidad va a profesar. Desde el punto de vista muy central en relación con los profesores de la libertad de cátedra y la libertad de expresión de estudiantes y de todas las personas. más, ¿verdad? Después, la solidaridad, que consiste en echarse una lombra a las dificultades ajenas cuando uno ve que el otro necesita ayuda. La fraternidad y el mutuo auxilio y el respeto a la ley. Ellos son valores que la unidad o sea, profesa. Si se practicara solo el de la fraternidad, mire, el mundo sería otra cosa. Porque la fraternidad es ayudarle al que lo necesita porque lo necesita y solo porque lo necesita agradecer los beneficios recibidos de Dios y de los hombres y perdonar cualquier cosa aunque sea la ofensa más grande porque si no se rompe el primero de los derechos humanos que es el deber de fraternidad. La universidad es como una diaconía, un servicio, un servicio que se hace a Dios y a los hombres. Los que son creyentes están muy convencidos de que sea Dios y a los hombres y los que no están muy convencidos de Dios pues saben que están en la obligación de fraternidad que le impone la Declaración Universal de Derechos Humanos y no hay quitébrados. Y luego hay dos grupos aquí de estudiantes cuya profesión está muy cerca de las personas que son medicina de enfermería. Entonces desde hace muchos años cuando los estudiantes de enfermería pasan de la parte teórica a comenzar a practicar en los hospitales igualmente los estudiantes de medicina van a rotar a los hospitales se celebra una eucaristía con invitación a todos los familiares de ese grupo de estudiantes los miembros de enfermería y se agonomiza y predica y luego el director de la carrera dice unas palabras el rector dice otras y resulta profundamente impresionante el acto en sí mismo para los estudiantes sobre todo que ahí está su papá su mamá su hermano su hijo es un impacto pues mire así como como hizo mi madre pero una paciente y afable con la gente servicial y bien dispuesto a compartir con los que necesitamos el tiempo el consejo estudio cosas el dinero cuando hay hace que prestar sin esperar recompensa porque es gente que necesita pero como fue muy natural de vida muy convencido quería quería enseñarle a una amiga suya esto es una una vieja amiga suya que lo acompañó durante mucho tiempo ¿qué significa? ¿qué significa una guitarra para don Guillermo Malabás? pues mire la guitarra durante mis años de colegio y de universidad y de vida familiar significó mucho cuando estaba en el colegio a veces llegaba a mi casa me quedaba solo entonces contaba y a veces con los compañeros dar serenatas acompañarlos hacer amistad con las muchachas amigas compañeras o noviecillas y luego en la vida familiar enseñé a los cuatro hijos a tocar guitarra de modo que he sido una compañera fiel toda la vida sonrita que en la vida en la vida y luego todos sabemos que la vida se les entendió y luego Gracias por ver el video.